hola cómo estás en este vídeo quiero mostrarte cómo eliminar la marca de agua que se muestra cuando windows no es original es una forma muy segura lo ideal es adquirir la licencia original pero sé que no todas las personas pueden comprarla te advierto que este procedimiento es temporal ya que en la próxima actualización de windows update volverá a aparecer en este caso tienes dos opciones repetir el procedimiento o desactivar las actualizaciones automáticas esto último no te lo recomiendo porque tu equipo dejará de recibir actualizaciones importantes otra opción es instalar un activador pero muchos de ellos pueden contener virus o permitir la entrada de ellos además puedes tener problemas legales bien empecemos vamos a la lupa o al buscador y tecleamos regedit editor de registro aquí vamos a ir al apartado de h key local machine luego a la carpeta system luego curren control set services y buscamos sb sbc como está por orden alfabético bajamos hasta la s sb sbc hacemos clic derecho modificar y el 3 lo vamos a reemplazar por un 44 lo dejamos en hexadecimal tal cual como está aceptar cerramos y reiniciamos el equipo una vez que reiniciar el equipo la marca de agua va a desaparecer voy a reiniciar el equipo se reinicio y efectivamente la marca de agua desapareció como te dije anteriormente es un procedimiento temporal pero muy útil por ejemplo si tienes que grabar algún vídeo y no quieres que aparezca dicha marca gracias por tu atención y recuerda dar like suscribirte al canal y activar la campanita adiós